Siempre lo mismo, es más de lo mismo, es como que nosotros no podemos todavía descansar y que ella descanse en paz. Porque es todo el tiempo un proceso tóxico, tremendamente mafioso, porque por donde se lo mire, la gente en general por la calle, siempre me para y me lo dice espontáneamente por donde yo esté. ¿Qué te dicen, Alicia? ¿Qué cosa? ¿Qué te dicen? Bueno, me dicen que a ella la mataron, que no cabe duda, que sigue adelante, que la siga peleando, que me dan fuerza, que qué suerte, que gracias a Ulises y todos los contactos y relaciones que él tiene, podemos estar en estos lugares defendiéndola. La gente es muy indignada, pero te hablo de corazón en cualquier lugar, cualquier clase social, cualquier nivel. Ahora, vos también estás convencida de que a Natacha la mataron, que fue útil durante algo. ¿Cuál es tu teoría? Esto en base a nuestra investigación, no es cierto que encabezada por Ulises, que hemos hecho la familia, estamos totalmente convencidos que es así. Ajá. Porque todo lo que uno va tomando, conduce a lo mismo. Sí. Y con respecto a obtener alguna vez una respuesta o que se haga justicia con respecto al asesinato de tu hija, ¿pensás que va a ser así, que no crees en la justicia? ¿No? ¿Qué te pasa con ese tema? Realmente lo de ella es muy especial. Hay otros casos que están tapados, hay padres que han tenido dolores parecidos y no han contado a veces con esa dosis de fuerza en las investigaciones, como hemos tenido nosotros a través de Ulises y la televisión y todos esos temas, y que también se han comunicado dándome esa fuerza y que siga para adelante. Mi conclusión es que no hay justicia. La justicia solamente existe en la justicia de Dios. Alicia, ¿y vos...? Y hay casos que son más suaves, otros más pesados. Este es sumamente pesado, no cabe duda. Alicia, ¿y vos soñás con tu hija? ¿La soñás? ¿Qué cosa? Sí, la soñás. Sí, digamos, si bien yo ya conté algunas experiencias que tuve con ella distintas en cuanto ella falleció, sí, es un constante. Le hablo cuando me despierto, le hablo cuando me voy a dormir, la sueño. Creo que a muchas mamás le deben pasar algo parecido. ¿Qué le decís? ¿Pero sentís que hay alguna conexión? ¿Te sentís conectada con ella al margen de los sueños? ¿No sé, tenés algún tipo de señal? ¿Qué sientas que Natalia te envía? Lo que yo sí me doy cuenta, que a través de distintas cosas que nos van llegando sobre esta investigación, información, cosas que nos llegan, hay un tip, algo que pasa que tenemos la indicación que ella está detrás. ¡Guau! Yo considero que cuando haya más luz, pero esto no es delirio místico, ninguna locura, porque es algo que muchas amigas mías, que no son religiosas, me lo han marcado también. Alicia. Como también encontrarnos con el número 23, que es el día que ella se fue de gira, y que nos encontramos con una amiga, y bueno, es algo increíble, pero siempre tenemos la mesa 23. Que además es el día del cumpleaños de Mirta Legrán. Y una amiga muy querida de ella. Y el día del cumpleaños de Mirta Legrán. Que fue, digamos, la última gran cena televisiva que hizo Natacha, ¿no? Claro, y sobre el 23 tenemos un montón de información, de cosas especiales que nos pasan con ella. Alicia, y hasta donde quieras contar, vos decís que cuando te levantás le hablás, cuando te acostás lo mismo, ¿qué hablas? ¿Qué le decís? Le contás cómo fue tu día, no sé. Realmente cuando yo tuve la experiencia, que escuché la voz de ella, que venía desde debajo del monitor de la computadora, lo que tuve, ella me preguntaba dónde estaba, ¿no? Eso para... Y felizmente... Alicia, a ver, contanos, yo no escuché esa situación, ¿cómo fue? Ah, yo escuché, fue a los dos días. A los dos días de que Natacha falleció. Claro, exacto. ¿Y vos estabas en la computadora sentada? En mi casa. Sí. Claro, yo la tenía... me senté para encenderla y debajo del monitor me aparece la voz de ella que me dice, mamá, ¿dónde estoy? ¡Guau! ¿No? A ver, sí. Y claro, yo trato de mantenerme lo más serena posible. Sí. ¿Sí? Por supuesto que esto lo hablé también, que ya lo nombré otras veces al Padre Ignacio, ¿no? Ajá. Es que yo hace más de 30 años que lo visito. Este, pero... lo que tuve, que para mi sorpresa, que no me asusté, me mantuve bastante serena. Sí. Eso es lo bueno, porque yo estaba sola. Y lógicamente le dije, mamita, te ha pasado algo muy duro, ya no estás con nosotros. Vamos a rezar mucho para que vos te puedas elevar, a pedir adiós, ¿sí? Sí. Encuentres el camino, la luz, yo no sé de dónde sacaba palabras, soy franca, porque era la voz de ella clarito. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, de ahí nada, pasó eso, y después, sí, este, yo qué hice, saqué por una amiga que me dijo, mira, ¿por qué? Porque yo tenía el sidur cuando ya hizo la batmissba, tenía su talit, todo, ¿no? Y me dice esta amiga, ¿por qué no pones el sidur abierto, pones el talit? Son cosas que uno entre amigas ve que se dice, parece un poco loco, pero es lo que hice, ¿no? Ajá. Lo que pasó, mi amiga, ahora me está mirando, este, que ayer estuvimos hablando de esto también, que es la que nos pasa siempre, lo del 23. Y, bueno, pero para mi sorpresa, el talit, un día se cayó de la silla de donde estaba. ¿Qué es el talit, perdón? La hoja se movió. ¿Qué es el talit, Alicia? El talit es con el que se cubren cuando toman la batmissba. Ah, ok. ¿Ustedes se lo ven a Jesús cuando hacen previo a la Pascua las películas? Como una manta. ¿Qué tienen puesto? Ajá, sí. Yo lo tengo de ella, que se lo trajo el padrino de Israel, que es color rosa, que no existe en rosa, existe siempre celeste y blanco. Entonces, este, ¿qué hice yo? Le dije, bueno, ahora mami te va a poner luz. Yo tenía una velita que me había traído mi suegra de Israel, que se enchufa, voy y la enchufo. Y al segundo, vuela la vela, se enchufa y vuela. Ay, por favor. Y le digo, ¿qué pasa? ¿No querés vela? No, mamá. No sé. Estoy bien, pero no veo. Acá está oscuro. Esa fue la última conversación, porque yo fui de Ignacio, hicimos. Entonces, él ayudó muchísimo, ¿no es cierto? Para que ella realmente pudiera salir de casa. Ulises, ¿qué te pasa con esto? Veo que pones cara. Le digo a Ulises, ¿qué te pasa con este relato que está haciendo tu madre? Él lo sabe. Me moviliza bastante, no es fácil. Yo me muestro duro, pero soy un tipo sensible. Pasa que, bueno. Pero te movió. Me muestro duro, porque yo sé con todo lo que me enfrento. Entonces, no les quiero mostrar ni un milímetro de debilidad a todo lo responsable de la muerte de mi hermana. Pero obviamente, me moviliza, me sensibiliza. No es fácil. Un año yendo a terapia, que arranqué. No, nada fácil, mi vida. Pero la gente quizá no lo sabe. Nada fácil. Con todo al lomo. Bueno. Así que, obviamente que me moviliza a escuchar todo esto. Pasa que yo siempre me muestro duro. Sí. Para mostrarle al otro lado que estoy más fuerte que nunca y que voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Igual tu madre también es una mujer muy firme en sus convicciones. ¿O no, Alicia? ¿Qué cosa? Que sos una mujer muy... Yo quedo, quedo, quedo... Discúlpenme, pero me desconecto un poco cuando hablo de ella, ¿eh? Eso no lo puedo manejar. ¿Te desconectás? Sí, me quedo como... Me distraigo. Ajá. Sí. ¿Y por qué pensás que te pasa esto, Alicia? Yo creo que a lo mejor es todavía el golpe emocional. Porque un amigo me dijo, esto es como un auto de que va a 200 kilómetros por hora y te diste contra un paredón. Claro. Cuando sucedió, ¿no? Te la arrancaron a tu hija. Claro. Quedé así. Hay momentos estoy hablando o me están hablando y yo hablo de la situación. Y no me acuerdo de lo que sigue, que quiero decir. Sentí la presencia de ella, Alicia. Solamente con esto me pasa. ¿Sentís la presencia de ella en este estudio, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Sentís la presencia de tu hija en este estudio? ¿Te conectás diariamente? No, no, no. No, yo digo las cosas que han pasado en casa, ¿sí? Y lo que sucede, que sí detectamos que está ella, porque ella, cuando me... Y sí, digamos, el padre Ignacio hace todo una misa, unos rezos para lograr que ella pueda, no es cierto, ir a la luz. Entonces, ahí a la semana, mi nieta Antonella me llama y me dice... Ah, sí. Dice, ¿sabés que mamá está acá? Digo, ay, Dios mío. Habíamos... Se fue... Se vino para su casa. Digo, pero vos la ves porque yo la oí, a mí me habló. Hice esto, esto y esto. Sí. Y me dice, yo la veo, está sentada en la punta de la cama. Ay, por favor. Ay, Dios. Viste, y me dice, ¿y? ¿Te habla? Sí, me habla. Me dijo dos o tres personas de las que yo me tengo que cuidar. Y se fue, todavía no volvió. Digamos, esto lo hablábamos entre nosotras, chicos, la primera vez que lo hablo así, porque podíamos pasar, porque estábamos... Pero, ¿cómo estaba emocionalmente la hija de Natacha? Digo, no... A ver, imagino la situación de que le suceda eso en la intimidad de su casa. ¿De qué manera te llamó? Obviamente que, por supuesto, compartió enseguida, pero ella no sabía que a mí me había pasado esto. Y emocionalmente, ¿cómo...? Dice, cuando no querés hablar para no angustiar más. Claro. Totalmente. Claro. Y emocionalmente, ¿cómo les toca esto? Porque, digo, no es algo que sucede todo el tiempo, ni le sucede a todas las personas. ¿Cómo hacés para ir por la vida con eso, que es maravilloso, por el contacto, por la voz, por lo que sea? Pero a la vez, no sé, calculo que por momentos querés más de eso y no existe o no aparece de vuelta. ¿Cómo lo llevas? Muy duro, con la fe. Todo con la fe. Porque nosotras realmente hicimos la consulta a gente que está en la luz, a gente religiosa. No hablamos de vidente ni esas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de padre de iglesia, estamos hablando de rabino, ¿no? Para que realmente, gente que está, gente seria, que comprendieron enseguida, porque esto suele pasar, nos dijeron. ¿Pasa en casos de muertes violentas? Suele pasar en muertes violentas. ¿Y de este caso estos expertos qué dicen? Claro, en este caso, claro, lo que yo no me atrevía a decirle a ella te mataron, ¿no? Eso no me atrevía. Me pasó algo horrible, algo terrible, no estás más acá con nosotros, pero no me atreví a eso. O la viste desorientada. O la escuchaste, la viste desorientada. Claro, mejor, ¿dónde estoy? Acá está todo oscuro. Decime dónde estoy. ¿Te pedía que la guíes? ¿Te pedía que la guíes, Alicia? Intudablemente, que, entonces, bueno, yo como uno está en el plano terrenal, como estamos todos nosotros, me pareció oportuno hablarlo con Ignacio, ¿no? Entonces, al día siguiente fui. Ahora, pero es increíble que a tu nieta le haya pasado al poco tiempo lo otro, ¿no? Sí, o sea, como que salió de casa, se vino, salió de casa, se vino a Hacha, estuvo dos días en Hacha y luego no. Bueno, ahora, es tremendo lo que contás, Alicia, porque, qué sé yo, bueno, yo soy madre, entiendo que no hay algo más tremendo que nos pueda pasar a las personas que que les suceda algo a quien más amamos, ¿no? Que son nuestros hijos, definitivamente. Y, ¿cómo hiciste para fortalecerte? Digamos, a tu hija la asesinaron, tuviste manifestaciones de parte de ella en esos primeros días en que murió. Psiquiatra, psicóloga, ¿sí? Por un lado, por el otro la fe, las meditaciones, las oraciones, grupo de amigas con oraciones, que me apoyaron muchísimo. Sí. Sí, tengo dos o tres grupos excelentes. Y con todo eso, porque él estaba desesperado y había que ver cómo se hacía para ayudar. Desesperado él como todos, ¿no? Claro. Y tus otros hijos, ¿no? También, porque lo tenés al lado a Ulises, pero él llevó adelante esta investigación, esta campaña en busca de la justicia y la verdad de qué pasó con Natasha. ¿Eso te conmueve verlo a Ulises llevando esa bandera? O sea, pasa que ella era una persona de muy buen corazón. Gracias por ver el video.